Cuarto Poder Noticias 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 El día de hoy hay actividades importantes, los accidentes a la orden del día, sobre todo los accidentes carreteros. El día de hoy muere un optogenario, desde luego, al estrellarse contra un tractocamión de, bueno, sobre todo de 18 ruedas. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Roban, roban una unidad de lo que es el Hospital Salvador Chavarría en plena luz del día. Prácticamente tendremos toda la información también para usted el día de hoy. Hoy, hoy se reconoce, se reconoce la labor de los elementos de seguridad pública. Hoy una elemento y un elemento de seguridad pública fueron reconocidos y, desde luego, fueron colgados sus cuadros en el cuadro de honor. Prácticamente quiero señalar, sobre todo, que esto será cada mes por parte de la alcaldesa Norma Treviño. Tendremos toda la información importante para usted, desde luego, el día de hoy. El rescate ayer de los menores que fueron abandonados en el río Bravo trascendió a nivel internacional. Le quiero dar a conocer que el Instituto Nacional de Migración podría ser sancionado, definitivamente, por no estar haciendo nada abajo del puente. Hoy la noche tendremos toda la información importante para usted, entramos de lleno, de rompa y rasga. Licenciada, me da mucho gusto saludarla. Desde luego, el día de hoy me trajo el frío, no crea que me vine solo. Sí, sí, ya sé que lo trajo el frío. Usted, por usted, ya quisiera estar allá, pues, todo el tiempo en la capital del estado, en Saltillo, por allá andaba. Andaba. Es un gusto ya estar aquí con usted, compartir micrófonos y dar toda la información, estos avances que ya le dio usted a nuestro auditorio. Así que le invitamos a que se quede con nosotros hoy, pues, martes ya 8 de febrero del 2022. Así que tenemos mucha información importante para usted. Es información que se va generando al momento. Antes de entrar de lleno a la información, pues, como es costumbre, saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros, el ingeniero Juan Carlos Morales, que está en controles Cuarto Poder Radio. Se encuentra Patricio Rodríguez y en producción Juan Saucedos. Todos le damos la bienvenida. Ya se puede comunicar con nosotros al 878-145-9734. Es el centro de mensajes. Ya está disponible. El señor Bailón contesta personalmente. El centro de mensajes ya lo está pues haciendo con los que ya se está reportando con nosotros y saludando también como es costumbre a todos aquellos que están dejando su comentario. Gracias, como es también nuestro buen amigo de Allende, Juan Antonio Martínez. Dice, saludos amigos, avisen cuando no vayan a transmitir noticias, lo dice por el día de ayer que fue. Sí, el día de ayer hasta el teléfono quebró, por cierto. Gracias, gracias. Vamos a entrar de lleno con toda la información policiaca. La información importante de primera mano, quédese con nosotros. Hoy la temperatura mínima será solamente de un grado centígrado sobre cero, un grado centígrado sobre cero. Esta onda gélida que también se espera prácticamente no será como la de la semana pasada prácticamente en donde estuvo nevando en Saltillo, por cierto, Saltillo Capital. Estuvieron cerradas las carreteras desde luego del sureste del estado de Coahuila de Zaragoza. Pero también le quiero dar a conocer sobre todo que estas temperaturas estarán propiciando enfermedades propias de la temporada como la gripe, el catarro, el escurrimiento nasal. Por cierto, todas las características del COVID-19 y sígase usted cuidando. Por cierto, la recomendación es de que se siga cuidando el día de hoy. Decirle que la sana distancia ha salvado vidas, que la vacunación ha sido masiva en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Hoy hubo sobre todo empresas itinerantes. El carrusel de las empresas se dio el día de hoy allá en la en lo que es en la región de los cinco manantiales. Se dio una vacunación masiva, se dio una vacunación masiva. Tendremos toda la información importante para usted. Pero ¿cuál es la información policíaca que sobresale, licenciada? Vamos a entrar de lleno con la información policíaca, siendo las siete de la tarde con seis minutos. Déjeme decirle que por el delito de robo cometido a viviendas, se cumplimentó una orden, una orden de aprehensión en contra de cuatro hombres y una mujer. Fueron presentados ante el juez de control para enfrentar un proceso judicial. Toda esta información estaremos escuchando en voz del coordinador del Ministerio Público, Alejandro de León Mendoza. El día de ayer se cumplimentó una orden de aprehensión por parte de los elementos de la Agencia de Administración Criminal del Grupo de Ordenes de Aprehensión, los cuales fueron girados por lo que respecta al órgano jurisdiccional. Dicho mandamiento se lleva a cabo el día de ayer en contra de cuatro personas del sexo masculino y una del sexo femenino, los cuales fueron puestos a disposición ya del órgano jurisdiccional. Y el día de hoy se llevará a cabo lo que es la audiencia inicial, dentro de la cual por el delito de un robo cometido por tres o más personas a vivienda. Este robo fue suscitado en lo que es en la colonia Hacienda La Laja. Y estas personas son investigadas si tuvieron alguna participación dentro de otras carpetas, en las cuales se pueda acreditar la probable participación de los mismos. Dentro de lo que son las investigaciones que ha realizado lo que es los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, sí se han recuperado lo que son objetos en diferentes carpetas. Información importante para ustedes, son exactamente las siete de la tarde, ya con siete minutos, siete con siete, la temperatura en el ambiente, exactamente los dieciocho grados en tiros. El pan nuestro de cada día es la situación migratoria que hay en las fronteras, tanto de Ciudad Acuña como Piedras Negras, que han sido desde luego, bueno, sobre todo, nota a nivel nacional e internacional, como la del día de ayer. Hoy no es la excepción. Lo que ha cobrado, sobre todo, el cruce a los Estados Unidos, es la vida de aquellas personas que buscan definitivamente entrar a los Estados Unidos. Una visa humanitaria prácticamente es lo que les ha quitado la vida, como lo que pasó el día de hoy en las cortinas allá en Acuña, Coahuila. Un cuerpo sin vida de una persona en las aguas del río Bravo fue reportado por parte, bueno, al 911. Protección Civil informó que se recibió el reporte que había un cuerpo sin vida en las aguas del río Bravo a la altura del área conocida como la Cortina. Al llegar al lugar se encontraron el cuerpo de una persona sin vida del sexo masculino. Se procedió a realizar la extracción en sinergia con el Departamento de Homeland Security de la ciudad de Del Río, de Del Río, Texas. Siete de la tarde con ocho minutos, siete con ocho. La temperatura se mantiene en los dieciocho grados centígrados. Le recordamos que la temperatura mínima ya entrada a la noche se espera en solamente un grado centígrados. Tenemos más información policíaca. Luego de robar una máquina del Departamento de Bomberos, José Irving N., bueno, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por lo que ya se encuentra, fíjense, bajo investigación, esta información la va a detallar Alejandro de León Mendoza, quien es el coordinador del Ministerio Público. Bueno, se pone a disposición la unidad de atención temprana con detenido a una persona del sexo masculino quien sustrae y roba lo que es un vehículo, asimismo ocasiona daños y lesiones a una persona, el cual se pone a disposición y su situación jurídica será resuelta en el término de ley. Esperamos que en el transcurso del día de hoy acuden a la persona ofendida a fin de presentar su denuncio. Se determinan en relación a lo que son los hechos para ver si hay alguna calificativa, algún agravante para imputarle el delito. Sí, es el cual se encuentra estable. Son exactamente las siete de la tarde con nueve minutos, siete con nueve, la temperatura en el ambiente exactamente los dieciocho grados centígrados, en esta, sobre todo en esta tarde de ocho de febrero. Ya es ocho de febrero, ¿eh? El próximo lunes es catorce de febrero, Día del Amor y la Amistad. Le estaremos dando cenas, cenas románticas aquí en esta región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Hay información importante, lo que no pasa en Piedras Negras no pasa en ninguna otra parte, por eso le dicen la ciudad de Nunca Jamás, esto que se robaran una máquina extinguidora, por cierto. Se roban carrozas, se roban. Se roban carrozas, se roban este… Hasta patrullas. Hasta patrullas, definitivamente. Hemos tenido, sobre todo, robo de cajas fuertes a caballo. Yo me acuerdo muy bien de ese episodio allá en el Telégrafos de México. Pero, en fin, fíjese que el día de ayer, lo que le comentaba la licenciada y sobre todo algo muy importante, la licenciada, estaba haciendo su labor de apagar un zacatal, que salió más caro, definitivamente zacatal. Fue a atender un reporte. Fue a atender un reporte prácticamente y al momento de estar extinguiendo las llamas, Bueno, este joven, bueno, bajo los influjos de alguna droga, tomó la apagadora o, bueno, sobre todo, esta de respuesta rápida. Hizo tres donas, cayó el elemento, policontundido se encuentra, por cierto, desde luego, y se… Bueno, fue a parar ahí en este arroyo, en este, sobre todo, este arroyo que pasa por la parte de atrás de lo que es la colonia. Zaragoza o colonia El Pocito. Pero, ¿qué nos dice el secretario del ayuntamiento? ¿Será el Ministerio Público quien se encargue del procedimiento a seguir para los cargos hacia la persona que es culpable por haber robado la unidad de bomberos? Así lo informó el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez. Sé que está detenido aún. El Ministerio Público le corresponderá hacer esa tarea, en lo que me refiero, en cuanto al procedimiento a seguir. El vehículo está a disposición de nosotros en la propia central de bomberos. Los daños que sufrió solamente fueron en su plataforma. ¿Se venció alguna parte? Bueno, ya regresamos, siendo las siete de la tarde con doce minutos, siete con doce, la temperatura bajando en los diecisiete grados centígrados. Nos encontramos actualmente con esta temperatura, diecisiete grados centígrados. Tenemos más información policíaca, y fíjese que dos personas fueron detenidas al ser acusadas por privación ilegal de la libertad. Quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de allanamiento de morada. Sin embargo, se confirmó que ambos padecen de esquizofrenia. Esto también lo comentó el coordinador del Ministerio Público. Estas personas fueron puestas a disposición por lo que respecta a una corporación policíaca, dentro de lo que es aquí del municipio, a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido. Quienes fueron puestos a disposición por lo que respecta al delito de allanamiento de morada. Dentro de los datos recabados se sigue una investigación por parte de los hechos mencionados por la víctima. y se resuelve lo que es su situación jurídica en el término de ley. La carpeta sigue en trámite, la cual será en su momento integrándose debida y correctamente para en su momento judicializar la víctima. Que son los datos que se recaban dentro de la carpeta. Pues se realiza lo que es el dictamen médico de dichas personas. Y como usted bien lo sabe, aquí en Cuarto Poder Noticias damos la información de primera mano. Bueno, nos llega sobre todo la información que se está generando aquí enseguida de nosotros, frente a nosotros, por cierto, aquí en Presidencia Municipal. Esto tras haberse confirmado sobre todo un aumento en la atención, sobre todo de migrantes, en la Casa del Peregrino. Ubicada sobre Anáhuac y Matamoros y López Mateos. El día de hoy, hace exactamente algunos minutos, se encuentra ya la alcaldesa Norma Treviño realizando esta actividad. Quienes atienden esta Casa del Peregrino. Tal parece que se confirma, sobre todo, el aumento de migrantes a esta frontera. Hay más información importante para usted. Le agradezco que usted esté con nosotros. Muere ex exagenario en la carretera 57. Múltiples, pero múltiples accidentes viales se han registrado en las últimas horas. Sobre todo en la carretera 57, en cualquier tramo de aquí hasta lo que es la capital del estado, Saltillo, Coahuila. Muere exagenario en la carretera 57 por impactar con un tráiler por la parte trasera. Déjeme darle conocer que elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de un trágico accidente registrado la mañana de este martes sobre la carretera federal 57, en su tramo el South Sabinas, que dejó como saldo una persona de tercera edad sin vida. El automóvil tipo sedán en el que viajaba el ahora oxiso se impactó por alcance contra el tráiler propiedad de transportes especializados de Musques. Testigos del lugar mencionaron que el responsable fue un vehículo tipo camión con carga de color blanco, el cual se dio a la fuga sobre la carretera 57 de sur a norte. Los hechos se registraron a la altura de la planta de distribución de petróleo, petróleos aquí en México, bajando prácticamente la joroba en Sabinas, ¿no, ingeniero? Es en Sabinas, saliendo de Sabinas prácticamente a mano, si usted va a mano derecha se encuentra la planta de Pemex, desde luego a esa altura, a esa altura fue sobre todo esta actividad. Y hay más información importante, no todo queda ahí. Un camión Forest, una camioneta Forest Gate color guinda con placas del estado de Texas, terminó impactada en la pared de una casa abandonada en el cruce de las calles Hidalgo y Mina, en la zona centro, en la cual viajaba, bueno, sobre todo el vehículo de color gris, la chocó y luego la proyectó al interior de esa vivienda. Fíjese, hay otro accidente más. Otro accidente más. Otro accidente más aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Es el exceso de velocidad, sin duda. La falta de precaución y sobre todo algo muy importante. Allá en Saltillo hay una campaña de que dejemos… El celular. Podría ser la última llamada, podría ser la última llamada, sino escuchamos la llamada de la autoridad, por cierto, para, bueno, no textear, no, este, ya me estoy viendo como Andrés Manuel, no corromper, no mentir, no, no, no tomarlo. No, exactamente. No se nos hace muy fácil tomar… Ande, Inge. Como quieras enfermó. Como quieras enfermó. Como quieras enfermó, en serio, pero en fin. Pero vamos a tener de visita, ¿verdad? ¿Pero cuándo? Pues, aparentemente a la próxima semana, dice. Pero a dónde… Él dijo en su mañanera. Pero, ¿a qué viene? Pues, según él comentó que venía a supervisar lo de las aduanas, quizás venga aquí al municipio de aquí, digo, a nuestra ciudad aquí de Piedras Negras, aquí en el municipio… No, lo que más creo es que sí puede ir al municipio de Acuña, que realmente fue la aduana de Acuña la que salió dentro del decreto para la regularización de los carros, de los vehículos chocolates. Sí, posiblemente. El decreto termina en el mes de junio, desde luego, y se habla que aquí en Coahuila hay más de 500 mil carros, por cierto. Bueno, unidades, bueno, que son extranjeras. El chocolate espeso a mí es lo único que me gusta y sí es malo decirlo. Pero tal vez Andrés Manuel López Obrador puede venir al municipio de Acuña porque está su entrañable amigo, Evaristo Lenín Pérez Rivera. Ah, sí, sí. Y aquí ya no tiene nada que hacer. No, ya no. Aquí no tiene nada que hacer. También quizás pueda lograr la vuelta para inaugurar lo del cuartel, posiblemente. También posiblemente, pero para la inauguración del cuartel iba a venir el secretario general, no es el secretario general, es el secretario, punto, general. Ajá. Desde luego, él es el que va a ser el encargado de la inauguración. Ya Claudio Bres, que era de Morena, con el Partido del Trabajo, está como secretario de Economía, que por cierto, va a tener una reunión del impuesto sobrenómina, desde luego con empresarios muy privados de la ciudad de Piedras Negras. Y también va a venir el Ayub. Ayub, Ayub estuvo aquí, pero también va a estar por aquí. Que de hecho, hoy, no sé si bajamos las imágenes, hoy la alcaldesa también estuvo con empresarios. Y les dio certeza, mañana vamos a traer la información o vamos a hacer una entrevista en vivo, desde luego con la gente de Index, porque estuvieron nuevos empresarios que pretenden estar en Piedras Negras. Qué bueno, eso es una buena noticia para aquí, para nuestro municipio. Digo, ¿se va a generar más empleo? Sí, se va a generar más empleo. Con la generación de empleo, no se va a evitar el COVID, ¿verdad? No, 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 no. Por cierto. Ya la responsabilidad es de nosotros de cuidarnos, ¿verdad? Y digo que, por cierto, pues tuvimos visita aquí. Sí, sí. Este, Gerardo, amarre a sus animalitos, por favor. Esta fue la información policíaca. Entramos de lleno con información local importante. Gracias por ver el video. Son exactamente las siete de la tarde, ya con veinte minutos, siete con veinte minutos, una temperatura en el ambiente exactamente todavía. Diecisiete. En los diecisiete grados centígrados, diecisiete grados la temperatura que se registra el día de hoy. En esta ciudad de Piedras Negras hay mucha información importante para usted. Ocho siete ocho ciento cuarenta y cinco noventa y siete treinta y cuatro. Este teléfono, el teléfono para que se comunique con nosotros el día de hoy. Adelantarle, se me pasaba, adelantarle. Sí va a venir la secretaria de Seguridad Pública o el secretario de Seguridad Pública a nivel nacional. Es muy lamentable lo que les voy a decir. Sí, vamos a tener problemas migratorios más graves los próximos meses. Así de sencillo, así de como es las cosas. Así es. Pinta para eso. Y sin gritar, y sin gritar, y sin hacer espavientos, y no hacerme el urbano. Por cierto, nosotros sabemos mucho de lo que pueda estar pasando. No somos los Nostradamus de la información, pero hay que prepararnos. Hay que prepararnos, uno, para que estas empresas que estuvieron el día de hoy con la alcaldesa puedan aterrizarse. Hay mano de obra, sí. En materia de seguridad pública estamos blindados también. Gracias a Dios, no estamos como nuestros vecinos, el de Zacatecas y el de Tamaulipas. Tres, necesitamos cuidarnos, necesitamos vacunarnos, la sana distancia, desde luego el gel antibacterial, la pistolita de la temperatura que no sé por qué la piden, no tiene nada que ver con el COVID-19, definitivamente. Pero, en fin, hay que llevar las normas de salud para poder seguir adelante. Tenemos más información, siendo las siete de la tarde, siete con veintidós minutos, la temperatura en los diecisiete grados centígrados. Vamos a entrar de lleno con la información local y fíjese que la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, bueno, ella señaló que gracias al trato humano y al trabajo que realizan los policías, es que, bueno, se les reconoce premiándolos. En esta ocasión, el reconocimiento se le entregó a Mónica Solís Sánchez y Ernesto Piliado, pues, obtuvieron un premio de cinco mil pesos cada uno. Honora que en honor merece. De verdad que a veces pensamos, bueno, lo voy a ir el mes que entra, en una semana lo voy a hacer mejor. Y creo que cuando tú lo piensas, ese es el momento que lo debes de hacer mejor. Esa es la oportunidad que te está dando Dios para hacer mejor, para hacer mejor las cosas. Y creo que esta dirección, pues, es la que siempre está en un hilito, como lo decía el licenciado. Cualquier cosita que se equivoque, pues, es muy notorio, porque siempre ha sido, ¿no?, la policía. Entonces, ahorita, con el trabajo que está haciendo el comisario y todo su equipo, con Michelle y todos ustedes, pues, estamos dando otra imagen, estamos dando una imagen de acercamiento con la ciudadanía. Sobre todo, pues, lo principal es que nuestras familias estén con nosotros para dar el ejemplo y tener la sensibilidad de hacerlo con la ciudadanía. Todos tienen la manera de hacerlo, de eso estoy segura. Y esta administración queremos eso, queremos destacar esa sensibilidad que necesitan los turistas, que necesitan la gente de Piedras Negras, que necesitamos todos que nos traten bien. Y ustedes lo están haciendo, pero siempre hay alguien que le pone un poquito más de ganas. Y esos son los que se están premiando en este momento. Los felicito de verdad, de todo corazón. Ustedes hacen el programa que nosotros tenemos aquí con el comisario, con el licenciado Hermeno, que es un Piedra Negra seguro. Comentaba el licenciado de los comités. En efecto, tenemos ya varios, pues, más de 30 comités. Y necesitamos siempre de ustedes, de toda la policía, para que estén siempre al pendiente, porque nosotros podemos estar contestando y si ustedes no actúan, pues no podemos dar resultados. Entonces, ustedes son los que nos dan los resultados. Y confiamos mucho en ustedes y sabemos que cada vez van a ser mejor. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 25 minutos, 7 con 25 la temperatura en el ambiente, exactamente auditorio, en los 17 grados centígrados, será por mes que se reconozca a hombre y mujer, por cierto, definitivamente, de los elementos de seguridad pública en el municipio de Piedras Negras. Será un estímulo de 5 mil pesos, por cierto, para aquellas personas que cumplan con su deber, que tengan la atención a la comunidad. Por cierto, el día de hoy, así lo señaló la licenciada Norma Treviño Galindo, pues, a los elementos que el día de hoy fueron reconocidos. Fue reconocida una mujer, por cierto, Pileado, que es una de las familias que siempre ha estado dentro de la corporación policiaca, por cierto, también, definitivamente, y ahí se dice que se dará una formación importante. La atención a la comunidad, la prevención al delito, no la investigación. Antes, los elementos de seguridad pública investigaban, consignaban, mataban, peleaban, y después pedían perdón. Después pedían perdón. En la investigación salía si era culpable o no. O inocente, pero en fin, así las cosas. Esto es lo que dijo la licenciada Norma Treviño Galindo. Hay más información importante para ustedes, de luego, el día de hoy está abierta la convocatoria, está abierta la convocatoria para si usted quiere ser elemento de seguridad pública o mujer o hombre. Por cierto, hay un estímulo importante económicamente, desde luego, hay becas para sus hijos, desde luego, y también creo que hay un estímulo para su vivienda, pero en fin. Claro que sí, de este tema habló el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, sobre los requisitos que van a necesitar y según también las aptitudes que se requieren a todos aquellos interesados en pertenecer al Departamento de Seguridad Pública. Se está convocando a personas de 19 a 39 años de edad, con estudios mínimos de secundaria terminados, que aunque nos están pidiendo preparatoria, la idea es, ustedes recordarán que el municipio proporciona la posibilidad de que a la par de estar en la academia, estudien también y terminen su preparatoria abierta, como una forma también de incentivar a que estas personas, estos hombres y mujeres, puedan acudir a integrarse al Cuerpo de Seguridad Pública, que queremos incrementar su número, hace falta incrementarlo, y bueno, por eso la convocatoria. Estamos en el presente año por encima de 100 personas para poder, de acuerdo a los porcentajes que se dan de aprobación, recordemos que los exámenes no son nada fácil o no son fácil, y poder rescatar por lo menos ellos alrededor de un 30%, 30-40% de aspirantes, que son con los que durante este año pretendemos incrementar nuestra plantilla. Siempre va a ser falta de elementos, es una tarea, es un trabajo que requiere mucho, mucho elemento en nuestra ciudad. La ciudad es una ciudad ya muy grande, con un número bastante considerable de colonias que hay que hacer, y bueno, entre más elementos tengamos, mejor trabajo vamos a hacer al respecto. En tanto esto suceda, seguimos nosotros integrando los comités de vecinos, vigilantes, que nos han estado apoyando desde el inicio de esta administración. Se apoyará con una beca, ¿verdad? Sí, efectivamente parte del incentivo que se estará dando para estas personas es el perfil del licenciado que tendrán estas personas. Necesitamos personas con vocación de servicio, de interés, de intención, de servir a la comunidad de Piedras Negras principalmente. Bueno, son exactamente las 7 de la tarde ya con 28 minutos, 7 con 28, temperatura en el ambiente exactamente auditorio en los 17 grados centígrados. Recuerde que la temperatura hoy descenderá a un grado centígrado bajo cero, un grado centígrado sobre cero, perdón. Ya, fíjese que ya estamos a 16 grados centígrados, y pues tenemos la entrevista, ¿verdad? La entrevista ya con la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, donde nos habla de todo esto, de lo de el estímulo para los policías. ¿El beneficio, la calidad, el esfuerzo que hacen diariamente los oficiales y reconocerlos? Así es, reconocer su trabajo siempre, pues estamos en la mira, ¿no? De la sociedad, porque pues así es, así siempre ha sido con los policías. Y ahorita estamos, a través de este tipo de programas, dando otra imagen de la policía de Piedras Negras, una policía de proximidad, una policía, pues, muy cercana a toda la ciudadanía. Y como ustedes lo pueden ver en acciones que ya se han llevado a cabo, y así seguiremos. Ahora, pues, también con este premiando, ¿no?, a los que ya hicieron un plus en este mes, y es un hombre y una mujer siempre será así, en esta administración, si Dios quiere, con un premio a cada uno de cinco mil pesos. Es también una motivación para el resto de los oficiales a dar cada vez más por su trabajo, ¿no? Sí, mira, a mí me comentaban que antes era nada más poner la fotografía y darle, o sea, como que reconocer delante de su familia el trabajo. Pero ahora, pues, siempre yo creo que te ayuda mucho que te den un premio. Entonces, nosotros quisimos hacer eso y juntar ahí ese premiocito al trabajo y al esfuerzo y a ese punto que le das para estar más cercana a la ciudadanía y para dar mejores resultados a la sociedad. Es un momento muy complejo para ser oficial de policía o de tránsito, ¿no? Creo yo que es una profesión bastante difícil, pero no imposible, y aquí lo podemos ver. Hay más información importante para ustedes. Son exactamente las siete de la tarde, ya con treinta y un minutos. Esto lo comentó a muy temprana hora la alcaldesa. Usted se enteró a las ocho de la mañana, que usted me acompaña todas las mañanas, por cierto. En este recorrido que hacemos, retomando sobre todo los nuevos bríos, se puede, se puede bastante. Hay muchas cosas que se le ocultan. Nosotros le platicamos qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, con dónde va a pasar, y yo le invito para que todos los días nos acompañe definitivamente en este recorrido de mi casa a su casa, a la oficina, aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Tenemos mucha información importante para ustedes. Le agradezco sobre todo el favor de su atención. Hay más información importante para ustedes. Son exactamente las siete de la tarde, ya con treinta y un minutos. Siete con treinta y uno. El director de Seguridad Pública aseguró que pondrán, podrán reingresar a las filas de la Administración de Seguridad Pública. Por cierto, el día de hoy tenemos esta información importante. Fíjese que el director de Seguridad Pública comentaba que se estarán, bueno, recontratando aquellos elementos que en su momento fueron despedidos de las pasadas Administraciones. Convocatorias abiertas. Es para todo el ciudadano que quiera ingresar a las filas, a la Corporación de Seguridad Pública. Pues está en la convocatoria abierta, ¿verdad? En cuestión de ex-elementos que han estado trabajando en alguna otra corporación, claro que también se les acepta siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es lo que se les pide? Mire, por ejemplo, alguna de las documentaciones que se les pide, la más importante es la cartilla liberada, la cartilla militar liberada, acta de nacimiento, credencial de elector, licencia de conducir, entre otros. Tenemos ahí unas metas por contratar aspirantes a nuevo ingreso a la Corporación de Seguridad Pública. Nosotros estamos proyectando 120 elementos para enviar a los exámenes de control y confianza. Tenemos 100 elementos de seguridad pública, como de tránsito. Información importante, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 33 minutos. Me estaban preguntando sobre todo de la vacunación para mañana. No, mañana no va a haber vacunación, va a ser el jueves y viernes. Aquí me comenta sobre todo el doctor Víctor García, sobre todo, desde luego que hoy estuvo en las fábricas, buenas empresas, desde luego, buenas noches, Marcos, ahora ruta empresarial. Esto fue el día de hoy, pero el próximo jueves y viernes sí habrá, desde luego, vacunación. Próximo jueves y viernes, ¿dónde? En la CTM, desde luego, y la entrega de las, licencia, la entrega de las tarjetas del bienestar en el Suter, en el Salón del Suter. Qué bueno, porque la vez pasada no la pudieron entregar, no hubo respuesta por las bajas temperaturas, así que van a lograr que estos días, pues, la temperatura va a estar muy templadita, máxima los 22 grados centígrados, así que hay que lograr y hacer estas actividades. Son las 7 de la tarde con 34 minutos, tenemos más información. Fíjese que el líder sindical de trabajadores de la salud, Martín Cortés, bueno, él comentó y dio a conocer sobre el robo, sobre el robo de auto, como de una camioneta a trabajadores, precisamente de ahí, del hospital. Fíjese, en plena luz del día, señor Bailón, están siendo víctimas de robo los trabajadores. Una de las principales es la inseguridad que estamos sufriendo aquí en el estacionamiento de los trabajadores. Hace 15 días, una compañera sufrió el robo de su vehículo, y la semana pasada, otra compañera intentaron robarle también su vehículo, entonces, vamos a tener reunión con la autoridad, pues, para buscar ahí solucionar la manera de lo posible la problemática que se está presentando. ¿Ya? ¿No se puede preparar su vehículo? De momento, la camioneta que se robaron, no, se levantó la denuncia correspondiente, pero no ha habido respuesta de momento. ¿No está en el exterior? Sí hay cámaras, este, desafortunadamente, en el área exclusiva para estacionamiento de los trabajadores, este, no hay cámara en esa área, ¿verdad? Pero sí, en las cámaras que están al exterior, sí se logró captar donde está la camioneta, pero, pues, digo, no se ha identificado quién se la llevó todavía. ¿Cuánto tiempo fue esta? ¿Cuánto tiempo fue esta? Aproximadamente dos semanas. Dos semanas. ¿Han tomado medidas en lo que se da, 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 en lo que se da la autoridad aquí, en el estacionamiento? Pues, esto es lo que estamos solicitándole a la autoridad, o mejor dicho, le vamos a solicitar, ¿verdad?, que se refuercen las medidas. Sabemos que, pues, este, el servicio de seguridad se presta por una, este, compañía externa, ¿verdad?, pero, pues, estamos solicitando que se refuercen las medidas de seguridad para los compañeros y para los bienes, en este caso, los coches. ¿El robo se dio en el día o en la noche? No fue en el día, fue aproximadamente 10 y 11 de la mañana, cuando se dio el robo. ¿En el segundo vehículo que trataron de robar, alcanzaron a ver quién fue, o...? No, tampoco, este, nada más la compañía se dio cuenta de que, pues, intentaron abrir el coche, ¿verdad?, este, y este fue en el estacionamiento acá en la parte frontal del hospital. Entonces, pues, ahora sí que a plena luz del día y sin importar que haya movimiento de gente, se están presentando estas situaciones. ¿Se presentaron ya las denuncias correspondientes a la autoridad? De la sustracción del vehículo, sí, este, del intento, ahí la compañera no levantó denuncia, ¿verdad?, solamente se le dio aviso a seguridad pública, vinieron y levantaron el reporte correspondiente, pero, este, pues, sí, hasta. Son exactamente las siete de la tarde, ya con treinta y siete minutos. ¿Cómo se comportó el COVID-19? Aquí en Piedras Negras, en el estado de Coahuila, hasta el pasado lunes, eran cuatrocientas tres personas infectadas, hasta el momento, muy pocas hospitalizadas, hay algunos asintomáticos, pero la licenciada tiene el reporte COVID. Claro que sí, y déjeme comentarle que al día de hoy se registran trescientos setenta y cuatro nuevos casos aquí en Coahuila, incluidas quince defunciones. Las defunciones están de la siguiente manera, en frontera, una mujer de ochenta y nueve años, Monclova, un hombre de setenta y cuatro y otro hombre de sesenta y nueve. Aquí en Piedras Negras, falleció un hombre de setenta y dos años. En Saltillo, una mujer de noventa y cinco, mujer de noventa y dos, hombre de ochenta, mujer setenta y uno, y un hombre de sesenta y siete, y un hombre de cincuenta y nueve. En San Pedro, déjeme decirle que un hombre de cuarenta y nueve años también pierde la vida. En Torreón, hombre de ochenta y ocho, mujer de setenta y uno, mujer de sesenta y nueve, y mujer de cincuenta. La distribución de los nuevos casos están de la siguiente manera, aquí en Piedras Negras, cuarenta y cinco nuevos casos. En Acuña, veintidós, en Nava, una persona, y en los demás municipios se registran quince, por ejemplo, en Arteaga, en Castaños, en Parro de la Fuente, Ramos Arispe, le vamos a dejar el reporte detallado aquí en la página de Cuarto Poder Noticias, Coahuila, y la distribución de casos activos están de la siguiente manera, aquí en Piedras Negras, doscientos treinta, doscientos treinta casos activos, en Acuña, ciento setenta y uno, en, en, déjeme decirle, el Nava, cincuenta y uno, en, en Guerrero, tres, en Jiménez, dos, y, pues, allí en de siete, le estoy hablando más o menos aquí de lo de la región norte, y los que predominan, predominan, perdón, es en Saltillo con dos mil quinientos diecisiete casos activos, allá está en Saltillo, y le sigue Torreón con ochocientos treinta, después, Monclova, doscientos ochenta y nueve. Los hospitalizados, aquí en Piedras Negras, hay veintitrés, en Acuña, aumentan porque hay veinte, veinte hospitalizados, tengo, tenemos entendido que aquí, por ejemplo, en Piedras Negras, ¿cuántas camas siempre lo ha dicho usted? Treinta, treinta camas. Pues hay veintitrés. Veintitrés, estamos hablando del setenta y tantos por ciento. Exactamente. Setenta y tantos por ciento. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir con los protocolos de salud, no hay que confiarnos, no hay que bajar, la guardia, porque pues si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a otro mes a semáforo? Va a estar en semáforo naranja el municipio, tengo el municipio de Zaragoza, no, el municipio de Zaragoza no, el municipio de Morelos, tengo entendido, sí, por la, en proporción, ajá, a los habitantes y las personas contagiadas, es el COVID diecinueve, no se ha ido, este, las variantes, las variantes, sobre todo el Omicron, que es un variante, una variante muy silenciosa, por cierto, muy contagiosa, y muy contagiosos, hay más información importante para usted, gracias por estar con nosotros, sabe una cosa, las muertes por secuelas del COVID diecinueve, no están relacionadas con la vacuna, afirmó el director del Hospital General, Salvador Chavarría, Julio, bueno, Julio Zapatero, esta es la información, hospitalizados en las últimas dos semanas, todos han sido no vacunados, esto, si nosotros hacemos una deducción sencilla, quiere decir que la vacuna, tiene un grado alto de protección, y las personas que no se vacunaron, pues son las que hemos tenido hospitalizadas, que desarrollaron la enfermedad. Pero un doctor, incluso, alguno de los fallecidos, también cuando está vacunado. No vacunados, el paciente no vacunado, tiene mayor riesgo de complicación. Y, lo que nosotros hemos observado, es que, también, vienen con comorbilidad, o sea, diabéticos, hipertensos, con la pulmonar crónica, y este va a ser el diagnóstico, peor, que, con el resto de las personas. Doctor, en este sentido, es importante especificar, a las personas que tienen alguna enfermedad crónica, que en el primer, prácticamente, en los primeros síntomas, acudan al hospital, porque no dejan pasar, y esto, pues cuando ya, se está desarrollando, pues, vienen prácticamente, con, ya, todos los grandes, al hospital. mira, mi recomendación ha sido que, al principio, lo, tomen en cuenta, que puede, como un catarro común, y a veces, pueden tener, síntomas leves, fiebre, mealdas, y ahora, con esta variante, o micro, hemos tenido síntomas, de vía respiratoria, altas, como si tuvieran sinusitis, con congestión nasal, pues, irritación ocular, como si fuera una, como si fuera una, una sinusitis, con sinorrea, posterior, sienten que el moco, les ocurre, atrás de la nariz, si estos síntomas, mejoran, en tres, cuatro días, no hay necesidad, que piensen en una hospitalización, tienen que, el hipertenso, tiene que seguir tomando, sus medicamentos, el médico, se tiene que controlar, el paciente, con una pulmonar crónica, tiene que, de seguir su, su tratamiento, si los síntomas, no mejoran, entonces, es cuando conviene, acudir al hospital, porque, además, la prueba rápida, no sale positiva, en el primer, en el segundo día, la enfermedad, hasta después del tercer día, es cuando es más valioso, entonces, en los primeros días, pueden estar en casa, cuidándose, aislados, estamos en una época, en que, todos los que tengan, una enfermedad respiratoria, se deben aislar, voluntariamente, para uno, para no contagiar a los demás, y la segunda, cuando ya están, en el periodo de estado, de la enfermedad, para no contraer, infecciones oportunistas, entonces, si deben de acudir, si ya después de dos, son exactamente, las siete de la tarde, ya con 43 minutos, 7.43, la temperatura, en el ambiente, continúa, sobre todo, en los 17 grados centígrados, descendiendo la temperatura, hoy llegaremos, a un grado centígrado, sobre cero, hoy llegaremos, a un grado centígrado, sobre cero, y la sensación térmica, podría estar, en tres grados centígrados, sensación térmica, tres grados centígrados, sobre cero, fría, la madrugada, del día de hoy. Sí, tenemos más información, sobre lo del COVID, tenemos una entrevista, con el compañero. Sí, fíjense que el día, que el día de ayer, les digo, el día de hoy, nos arrancamos, a los cinco manantiales, ayer en los cinco manantiales, en el municipio de Nava, hubo una, 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 una actividad, que no hemos tenido aquí, en Piedras Negras, una actividad, en donde, no por parte del sector salud, indiscriminadamente, adultos mayores, en automóvil, adolescentes, de quince a diecisiete, es que se supone que, por cierto, agentes de primera, de segunda, de refuerzo, hay gente, encontramos gente, que no tampoco, en el municipio de Nava, tenían ninguna vacuna, tenía vacuna, y lo importante, es que se lo, que pues, todo lo tenga, todo lo tenga, Gabriel López Mesa, hizo este reportaje, para usted. ¿Qué tal amigo nuestro? Les hablamos con mucho gusto, desde el municipio de Nava, donde ahorita, lo que es la región cinco manantiales, se está aplicando, a lo que es, la tercera dosis, adultos mayores, de adultos mayores, de mayores de sesenta años, así como lo que es rezagados, y en todas las categorías, quien falta alguna dosis, primera o segunda dosis, o quien no tiene ninguna dosis, de lo que es el esquema de vacunación, bueno, pues aquí, en lo que es el municipio de Nava, se está llevando a cabo, en el auditorio, veintiuno de febrero, aquí se está haciendo, se está dando cita, bastante, bastante número de personas, que está aquí, en aprovechar, ya vacunarse, y tener el esquema, de vacunación completo, y algunos que son rezagados, que no pudieron asistir, en su momento, y tiempo, y forma, pues lo están haciendo, lo que se está, suscitando, lo que es en el municipio de Nava, y así mismo, en lo que es en la región, cinco manantiales, hoy, hoy martes, se inició, esta campaña de vacunación, con lo que es el biológico, AstraZeneca, así como en algunos lugares, también es en Pfizer, aplicación de esta, de esta dose, para que ninguna, ninguna persona, quede, sin su esquema, de vacunación, completo, pues eso es lo que está pasando, ahorita, lo que es el municipio de Nava, estamos muy atentos, a lo que se vaya desarrollando, esta, esta campaña, de vacunación, para que, tú ya se tenga, lo que es, lo que es todo, el, el esquema, de vacunación, completa, así que si usted, aún no ha venido, bueno, pues tenga paciencia, porque si, está la fila, muy larga, aunque va rápido, pero aproveche, que se está aplicando, ahorita el biológico, según tenemos entendido, según los integrantes, de la campaña, de corre caminos, hay suficientes biológicos, para que todos alcancen, este proceso de vacunación, muy buenos días, no son exactamente las 7 de la tarde, ya con 46 minutos, 746-878-145-9734, es el teléfono, para que usted se comunique, con nosotros, desde luego, para la gente del municipio de Allende, sobre todo, para la cooperativa del gas, el señor Chito, se va a quedar unos meses más, para que se enoje, el señor Juan Antonio Martínez. Tenemos más información, siendo las 7 de la tarde, con 47 minutos, 747, y fíjese que cancelan la campaña, de donación de sangre, en las universidades, usted recuerda, que se hacen estas actividades, donde van a todas las universidades, a veces también acuden a las empresas, a esta campaña, de donación de sangre, pero por causa, de los altos contagios, que se está viviendo, también aquí en esta ciudad, de Piedras Negras, pues cancelan, esta campaña, y de esto, nos habla la directora, de Banco de Sangre, Silvia, Silvia Valles. Sí, debido al incremento, de los casos de COVID, se tuvieron que cancelar, algunas campañas, que ya teníamos, en algunas universidades, la UTC y la Escuela Politécnica, y debido a eso, que ya teníamos proyectado, poder obtener unidades de sangre, para algunos pacientes, tuvimos que cambiar la estrategia, y ahora vamos a hacer una campaña, el 14 de febrero, aquí en la instalación, del Banco de Sangre, para las personas, que quieran donar sangre, voluntariamente, dirigida, específicamente, a pacientes, con cáncer, y cirrosis, que están ahorita, ocupando sangre, el 14 de febrero, vamos a tener, un evento especial, para aquellos, estamos, abiertos, desde las 6 de la mañana, para que las personas, que tengan que trabajar, puedan venir a donar, y poder alcanzar, a llegar al trabajo, a tiempo. ¿Qué requisitos, estarán solicitando, para las personas, que quieran donar sangre? Lo único, que tiene que traer, es una identificación, oficial, cualquiera, que tenga fotografía, y estar sano, en el momento actual, no estar tomando medicamentos, y ser mayorda. ¿Cómo ha sido, la respuesta, de la gente, para venir a donar, de manera voluntaria, no utilizando ese campo? Sí, hemos tenido, buena respuesta, cuando se ha solicitado, incluso ahora, con este frío, la gente, como quiera, ha venido a donar, pero no ha sido suficiente, para dar apoyos, a las personas, que no tienen donadores. Viene la gente, cuando conocen, a la persona, que está enferma, son amigos, son familiares, pero voluntarios, para desconocidos, no hemos tenido, suficientes, y, los requerimientos, han ido en aumento, entonces, se propuso, hacer esta compañía, el 14 de sobra. ¿Con qué edad, que te ha parecido, que te ha parecido, el COVID, que te ha parecido, la enfermedad? Una vez, que ya desaparecieron, los síntomas, que ya no está tomando, medicamento, ya puede ser elegible, para los niños. Las personas, que tienen tatuajes, también se pueden, hacer sangre, o, las personas, las personas que tienen tatuajes, mientras haya pasado, más de un año, de que se lo hizo, las mujeres, que están menstruando, pueden donar, incluso cuando están menstruando, si los niveles de hemoglobina, salen bien, y los hipertensos, mientras estén controlados, con medicamento, y la presión, salga bien, aquí en el momento, de la donación, también pueden donar. ¿De cuánto sería la demanda, que se está manejando por semana? Nosotros, transfundimos, aproximadamente, 20 a 30 unidades, entre lo que se transfunde aquí, y se envía a otra. Hay información importante, prepara Open House, la Universidad Politécnica, para el mes de marzo, en donde habrá conferencias, recorridos, para que estudiantes, de las diferentes preparatorias, conozcan, tanto las instalaciones, como el programa, bilingüe, de estudios, es más, no es de hecho bilingüe, es, ¿cómo se llama eso, ingeniero? En esa universidad, nada más, es inglés. Ah, sí. Ellos se hablan, nada más tienen que hablar inglés, tienen que hablar inglés. De hecho, Villerno es profesor de inglés. Es de inglés, tienen que hablar inglés. Es 100% inglés. Esto lo va a conocer, el contador público, Raúl Alejandro Beláejar. Nuestro calendario, nos marca, que para marzo, tenemos ya listos, lo que le llamamos, el Talk Week, ¿qué le llamas? El Talk Week, y obviamente, lo que es el Open House, ¿no? El Open House, donde nos damos a conocer como universidad, que ofrecemos, este, nuestras carreras, qué tienen nuestras carreras, qué contenido tienen, y por supuesto, lo más importante, que es una universidad bilingüe, sustentable, internacional, y también, este, obviamente, lo que es la formación integral, Todo lo que se tiene, independientemente de lo académico, este, aparte de nuestras tres carreras, que es comercio internacional y aduanas, este, tecnología ambiental, y por supuesto, logística, robótica, perdón, y nosotros también como formación integral, ¿qué ofrecemos? ¿no? Los equipos de fútbol, los equipos de tochito, de ajedrez, por el lado también, este, de deportes, o hablando también de cultura, ese tercero, yo creo que la universidad da una, tiene una extensa gama, independientemente de lo académico, de lo que es una formación integral, pero lo más importante, este, que somos bilingües, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante, que desde el primer cuatrimestre, hay una inmersión directa sobre la segunda lengua, que es el inglés, y posteriormente, conforme avanzan los cuatrimestres, pues bueno, ya las clases y toda la interacción aquí dentro de la universidad en inglés. En ese sentido, están invitando ya, empezaron a girar las invitaciones a las diferentes instituciones educativas de preparatoria que va para la universidad. Definitivamente, yo creo que eso es parte del año con año de nuestra promoción y difusión, de dar a conocer la universidad, y vamos a estar muy, muy al pendiente. Tenemos, y queremos hacer en el Open House, algunas conferencias magistrales, entre las cuales, pues me adelanto, y ustedes ya los vieron en medios y en nuestras redes, a Ricardo Perret, un conferencista de talla internacional, que es originario aquí de Piedras Negras, y que ha tenido un gran éxito en diferentes temas. Entonces, entre otras, él nos va a traer también otro conferencista de talla internacional, independientemente de otras sorpresas que tendremos listos para marzo, que es cuando la universidad va a tenerse un Open House, estén al pendientes, ya con la calendarización oficial, como universidad. Yo creo que ya tenemos un gran prestigio. Acaba de estar una compañera, una... Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 53 minutos, sin importar el reconocimiento de la Politécnica, es la primera universidad a nivel local, regional, esta universidad llamando jóvenes a Rusia. Sí. ¿A Rusia? Sí, sí, sí. No, qué bueno, qué bueno, enhorabuena para ellos. Fíjense que también tenemos más información en otra orden de ideas, le comentamos que se abrirá el programa municipal El Supercito este viernes, ofreciendo productos de la canasta básica a bajo costo, y se programa una campaña de salud y suministro de medicamentos gratuitos. ¿Esto dónde va a ser? Pues allá en el municipio de Zaragoza, y lo informa Laura Galindo, que es la alcaldesa precisamente de ese municipio. Estamos ahorita preparando para que se lleve a cabo, si Dios quiere, este próximo viernes, lo que antes era el mercadito, aquí va a ser ahora el supercito, es ofrecer a la ciudadanía, pues, los alimentos, las verduras, a bajo costo, y sobre todo, pues, para ayudar a la economía de aquí de Zaragoza. Estamos también preparándonos para hacer una brigada de salud, estamos preparando un consultorio con su médico para brindar a la ciudadanía, la atención médica, la consulta, así como tenemos una buena cantidad de medicamentos que también pondremos a la disposición de la ciudadanía, siempre y cuando, pues, se tenga la receta para poder apoyarlos. estamos ahorita... Son exactamente las siete de la tarde, ya con cincuenta y cinco minutos, siete con cincuenta y cinco, la temperatura en el ambiente exactamente auditorio, en los dieciséis grados centígrados. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo, que lo tiene al dedillo, ahora, la licenciada, con nosotros, porque nos hablaban de una quinta ola invernal, pero esta se ha degradado, pero tenemos toda esta información dentro del pronóstico del tiempo. Claro que sí, déjeme comentarle que tenemos la temperatura actual en los catorce grados centígrados, el cielo está despejado, la temperatura mínima ya entrada la noche, ya en la madrugada, descenderá a un grado centígrados, temperatura muy similar para los próximos días, temperatura muy templadita, muy rica, a comparación a las bajas temperaturas que habíamos tenido en los días anteriores, para mañana miércoles, temperatura máxima en los veintidós grados centígrados, el cielo despejado, y soleado para el día de mañana, y temperatura mínima en los dos grados centígrados. Así que, pues, estos próximos días serán de máximas de veintidós, veinticuatro, no hay probabilidades de lluvia, no se mira nada en el radar. Nada necesitar. Seco. O frío, frío, frío y más frío. Claro que sí, hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo, cambia constantemente, así que le sugerimos siempre estar al pendiente de Cuarto Poder Noticias Coahuila, todo se va actualizando, tanto el pronóstico del tiempo, todas las notas internacionales, las nacionales, estatales, locales, deportes, espectáculos, y claro que no puede faltar la nota policíaca, todo, todo se va actualizando, y si algo importante acontece, pues una cámara de Cuarto Poder Noticias Coahuila siempre está ahí, en el lugar de los hechos, y siempre le invitamos a que active su campanita de notificaciones, para que usted toda la información la tenga en la palma de la mano. Me agradezco licenciada, sobre todo que usted y yo, bueno, usted me dé la oportunidad de compartir estos micrófonos, desde luego, un saludo también entrañable al ingeniero Juan Carlos Morales, a Pato, y no Zambrano, Pato Rodríguez, que se encuentra sobre todo en Cuarto Poder Noticias Radio, ya la puede encontrar, le vamos a estar subiendo la plataforma, para que usted nada más le pica al like, o le pique sobre todo al play, y escuchará sobre todo a la voz de Liz, habrá ya programación, desde luego, completamente en vivo desde este, desde este su foro. También a Juan Saucedo, desde luego, gracias Juan, un gran abrazo, también a Norma Ruth Ramírez Plasencia, a Pedro Bailón, a Gabriel López Mesa, también a Pedro Bailón, a Roberto Palafox, definitivamente a todos ellos hacen lo posible, por llegar con usted. Gracias, mil gracias, por el favor de su atención. Yo sigo siendo su amigo y servidor Marcos Bailón, y sabe que, para lo que usted guste y mande, para ello, yo ahí voy saliendo. Cuarto Poder Noticias. Gracias.